¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces la persona promedio tiene que ir al baño cada día? Es uno de esos temas mundanos en los que la mayoría no pasamos mucho tiempo reflexionando. Pero considerando lo esencial que es el acto de orinar y de fecar para nuestra salud y bienestar, vale la pena echarle un vistazo más de cerca. Según expertos médicos, el rango normal de orinar en un adulto sano es entre 4 y 10 veces por día, siendo 6 el promedio. Esto se debe a la ingesta típica de alrededor de 64 onzas o 2 litros de líquidos en un periodo de 24 horas. Por supuesto, factores como la edad, nivel de actividad, ciertos medicamentos y condiciones médicas específicas pueden afectar la frecuencia urinaria. En cuanto a los movimientos intestinales, el rango aceptado generalmente como normal es de 3 veces por día a 3 veces por semana. Suena como un rango bastante amplio, ¿no? Lo que se considera regular puede variar mucho de persona a persona, según la dieta, ingesta de líquidos, ejercicio y otras variables. Los factores claves son la consistencia de las heces y si la eliminación es difícil o acompañada de un esfuerzo excesivo. ¿Pero qué pasa si no vas tan seguido como tu cuerpo te está indicando? Aguantarse demasiado tiempo puede potencialmente conducir a algunos efectos secundarios desagradables e insalubres. Exploremos las consecuencias de retrasar esos impulsos naturales. Cuando tienes que ir, tienes que ir, esa es la forma en que tu cuerpo te dice que es hora de vaciar la vejiga. Ignorar esa señal puede aumentar la presión en la vejiga, lo que eventualmente puede provocar fugas. Durante un periodo prolongado, también puede debilitar los músculos de la vejiga y posiblemente causar infecciones debido a la orina estancada. En casos severos, aguantar la orina por demasiado tiempo se ha relacionado incluso con daño renal. En cuanto a los intestinos, el estreñimiento es el problema más común que surge de ignorar el llamado de la naturaleza. Dejar que los desechos permanezcan en el colon, por mucho tiempo puede hacer que las heces se endurezcan y sean difíciles de expulsar. Este esfuerzo para tener un movimiento intestinal aumenta la presión, lo que puede provocar hemorroides o fisuras anales. Un estreñimiento severo sin tratar puede incluso resultar en heces impactadas, prolapso rectal u obstrucciones intestinales que requieran atención médica. Entonces, ¿qué debes hacer si te encuentras en una situación donde acceder a un baño es difícil o inconveniente? Si bien aguantar por un corto tiempo generalmente está bien para la mayoría de las personas, no quieres convertirlo en un hábito regular. Presta atención a las señales de tu cuerpo y no las ignores por mucho tiempo. Si estás fuera, la mayoría de los establecimientos como restaurantes, tiendas y edificios públicos están obligados a tener baños disponibles para clientes. No tengas miedo de pedirle a un empleado usar sus instalaciones si realmente tienes que ir. Aguantar se puede provocar fugas, accidentes y problemas de salud potenciales, sin mencionar una gran incomodidad y vergüenza personal. Cuando viajas largas distancias en auto, casa rodante o incluso avión, asegúrate de hacer paradas en el baño cada par de horas. Estaciones de servicio, áreas de descanso e incluso el uso creativo ocasional de un árbol o arbusto pueden ser necesarios en caso de emergencia. Solo sé discreto y respetuoso con el decoro público. En casa o en el trabajo, escucha lo que te dice tu cuerpo y no postergues ir al baño por pereza o distracción. Aguantar la orina por periodos excesivos puede fatigar los músculos de la vejiga con el tiempo. En cuanto al estreñimiento, es prudente prestar atención y responder a los impulsos naturales de tu cuerpo para un movimiento intestinal. Evitar el inodoro puede empeorar las cosas a la larga. Para profundizar aún más, hablemos de algunos consejos y recomendaciones para hábitos de baño más saludables. Primero y principal, mantente hidratado. Beber abundante agua y líquidos ayuda a que las cosas fluyan sin problemas a través de tu tracto urinario y sistema digestivo. Apunta a esas 64 onzas por día como una guía general. Ten cuidado con las bebidas que pueden actuar como diuréticos, como la cafeína y el alcohol, ya que estos pueden hacerte correr al baño con más frecuencia. Cuando se trata de movimientos intestinales, la fibra es tu amiga. Obtener suficiente fibra, alrededor de 25 a 30 gramos por día, ayuda a formar heces más suaves y voluminosas que son más fáciles de expulsar. Buenas fuentes incluyen frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas. Junto con la fibra, el ejercicio regular que pone tu cuerpo en movimiento ayuda a estimular una mejor motilidad intestinal. Si te encuentras lidiando con estreñimiento frecuentemente, trata de no ignorar el llamado de la naturaleza, ya que eso puede empeorar el problema. Responde al impulso de inmediato cuando lo sientas. Considera agregar un suplemento de fibra o un ablandador de heces hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. Solo ten cuidado con el uso excesivo de laxantes, ya que puede generar una dependencia poco saludable. Para aquellos que luchan con problemas urinarios como incontinencia, viajes frecuentes al baño o urgencia, es recomendable consultar a un médico. Ellos pueden revisar si hay condiciones subyacentes como vejiga hiperactiva o incluso signos tempranos de problemas de próstata en los hombres. La terapia física, medicamentos y procedimientos quirúrgicos están disponibles para ayudar a manejar este tipo de problemas urológicos. Cuando se trata de hábitos rutinarios de baño, la privacidad y la higiene deben ser prioridades máximas. A nadie le gusta una situación de baño con mal olor o insalubre. El correcto secado, descarga y lavado de manos contiene los olores y detiene la propagación de gérmenes. Usar protectores de asiento y ambientadores también puede ayudar. En casa, mantén los suministros de limpieza del baño bien abastecidos y haz una limpieza profunda semanal. Los temas de inodoro pueden no ser apropiados para la conversación en la cena, pero nuestros hábitos de baño y la salud van de la mano. Aguantarse por mucho tiempo o ignorar las llamadas naturales del cuerpo puede potencialmente conducir a infecciones, lesiones u otras complicaciones con el tiempo. Seguir algunos consejos básicos sobre hidratación, dieta, ejercicio e higiene del baño promueve operaciones más fluidas por ahí abajo. Cuando la naturaleza llama, haz todo lo posible por responder. Pero ¿qué pasa cuando simplemente no puedes llegar a un baño a tiempo? A la mayoría de las personas les ocurren fugas accidentales ocasionales, ya sea un pequeño chorrito de orina o una incontinencia intestinal inesperada. La clave es estar preparado y no avergonzarse demasiado. Mantén a mano suministros como ropa interior protectora, toallitas limpiadoras y una muda de ropa cuando viajes o en situaciones donde los baños pueden no estar fácilmente disponibles. Para aquellos propensos a problemas más frecuentes con el control de la vejiga o los intestinos, usar productos para la incontinencia puede brindar tranquilidad y prevenir situaciones desagradables. Los pañales para adultos y la ropa interior absorbente han avanzado mucho en términos de discreción y efectividad. Las almohadillas y protectores también pueden ayudar con fugas menores. Usar estos productos de protección te permite disfrutar con confianza de la vida diaria sin preocupaciones constantes. Por supuesto, aún debes aprovechar el acceso a los baños siempre que sea posible, incluso cuando uses prendas para la incontinencia. Aguantar la orina o las heces por demasiado tiempo aumenta los riesgos de zarpullidos, infecciones y otros problemas. Así que planifica tus salidas y rutas de viaje con pausas en el baño cada par de horas siempre que sea posible. La prevención es clave. No dejes que el miedo a no llegar al inodoro interrumpa tu vida y actividades. Con algunos consejos prácticos y preparación, las emergencias del baño se pueden manejar de manera discreta. Y como siempre, habla con un médico si experimentas problemas frecuentes o que empeoran con el control urinario o intestinal. Entonces, ve cuando tengas que ir, bebe esa agua, obtén tu fibra y ten un plan de respaldo para fugas o emergencias. Tu vejiga e intestinos te lo agradecerán. No te avergüences de cuidar las necesidades de tu cuerpo. No ignores el llamado de la naturaleza. Ir al baño con frecuencia normal promueve la salud y el bienestar de tu vejiga, intestinos y sistema digestivo en general. Aguantarse puede causar problemas y provocar molestias en el mejor de los casos, o complicaciones médicas potenciales en el peor. Así que suéltalo cuando tengas que hacerlo, tu cuerpo te lo agradecerá.